Hablamos con Lucía Branco de Sumitomo y Lucía, vas a disertar hoy en el marco de este encuentro de ayudantes para hablar de una experiencia que trae Sumitomo en la parte práctica. Exacto. Hola a todos, estamos acá en el Congreso de AX con muchísimas expectativas porque estamos lanzando un nuevo producto y hoy venimos al Congreso a comentárselos, que es Empera. Empera es un nuevo herbicida PPO, es un nuevo ingrediente activo en el mercado desarrollado por Sumitomo Chemical, una compañía japonesa, líder en innovación y patentes y con la expectativa porque Argentina va a ser el primer país que va a obtener el registro y a su vez va a estar disponible comercialmente. En este Congreso lo que nosotros presentamos son los resultados de Empera junto con distintos ayudantes, tanto para el control de hoja ancha como de gramiñas. Es un PPO, es el único PPO que tiene un control contundente en el control post-emergente de la maleza tanto para hoja ancha como para gramiñas. Y la conclusión que nosotros abarcamos fue que siempre Empera va con glifosato, que nos permite una velocidad y quemado, a su vez nos permite mezclar dos modos de acción distintos, lo cual tenemos un manejo antirresistencias y después siempre el agregado de un ayudante que nosotros recomendamos los que son aceites metilados vegetales, tanto para el control de hoja ancha como para el control de gramiñas. Realmente el no uso de ayudantes, el control es completamente inferior. Es decir, necesitan por supuesto de estos aditivos. Exacto, necesitamos de esos aditivos y a su vez siempre recalcamos el uso de aceites de buena calidad, no aceites de renombre que nosotros conocemos y sabemos de qué están compuestos porque sabemos que es un mundo el tema de ayudantes y poder utilizar productos de buena calidad, nos van a terminar de asegurar el control completo. Exacto. Hablando de esta experiencia que han tenido, decís que el control ha sido realmente muy bueno. Exacto. Digo, ¿resuelve el problema de la sanidad de los cultivos y fundamentalmente en este caso de las males? Realmente es un producto muy completo, tenemos más de 500 ensayos, más de 5 años en investigación y desarrollo con distintos especialistas referentes y realmente el control es, como te comentaba, realmente contundente y es una herramienta muy innovadora porque tenemos el control de gramiñas difíciles como puede ser lólium, cloris, equinocloa, digitaria y a su vez una excelente performance en lo que es amarantus. Otro problema que hoy en día nos compete a todos es el tema de la chicharrita, donde la chicharrita se hospeda en el maíz guacho y poder eliminar el maíz guacho es una forma de prevenir a este vector y poder prevenir el achaparramiento. Entonces, poder eliminar el maíz guacho es una muy buena alternativa. Y lo que tiene empera, porque nosotros hoy en día conocemos en el mercado productos que controlan el maíz guacho como el cletodín, lo que tiene empera es muy rápido, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tardamos 5 días en eliminar el maíz guacho versus a un cletodín que estamos 20 días, ¿no? Entonces, un insecto tan importante como es la chicharrita, la rapidez con la que matamos el maíz guacho es una herramienta fundamental. Es decir, con el mismo empero también nos sirve para eliminar este refugio de la chicharrita que dicen va a haber que eliminar en esta próxima campaña de maíz. Exacto. Y con una rapidez contundente. O sea, de 3 a 5 días ya el maíz guacho está completamente muerto. Así que para Sumitomo es realmente una novedad muy importante la que venís a presentar en el marco de este encuentro. Exacto. Es una novedad que no tengo dudas que va a ser una herramienta muy buena para todos los ingenieros productores porque es una problemática combinada, ¿no? Hoy en día, según la situación del lote, este producto encaja perfectamente y a su vez tiene muy buena compatibilidad y sinergismo con otros productos, con otros herbicidas, ¿no? Entonces, según el tamaño de la maleza, el tipo de maleza, nosotros podemos combinarlos y obtener unos controles muchísimo mejores. ¿Cómo está elaborado en pera? Es decir, ¿en base a qué formulaciones? Bueno, es una formulación emulsionado concentrado y está compuesto por epirifenacil, que es un desarrollo de Sumitomo Chemical y a su vez está en la formulación, tenemos adjuvantes y una formulación específica que hace que sea un producto que penetre muy bien por la hoja de la maleza y a su vez le agregamos el lifosato y los adjuvantes aparte. ¡Gracias!